. Cualquier insulto se queda corta con vos. Rata, Jorge Rial nunca pensó que le dirían algo tan fuerte. . Jorge Rial es uno de los hombres más influyentes de la televisión argentina y también uno de los más respetados porque con su lengua karateka, similar a la de Moria Kazan, supo poner en su sitio a cualquier famoso que lo cuestionara. . Por supuesto, esa frontalidad hizo que ganara muchos enemigos, incluyendo a Ricardo Ford, quien le dijo, literalmente, de todo, hasta que, sorpresivamente, comenzaron a llevarse mucho mejor. . Diego Maradona también discutió con Rial e intercambiaron frases picantísimas a través de la pantalla de televisión . . . . . . . . . A esta hora los periodistas se ponen la gorra. . Curiosamente, sus seguidores fueron durísimos con sus palabras y aprovecharon para cuestionarlo. . . Claudia Ciares, nefasto ojalá salga a la luz los sobres de dinero que recibías. . . María Eugenia, alto choripanero viviendo en New York, cara dura, ladrón, ameba de la sociedad. . . Miguel Carlos Seitor, ¿estás tejiendo gorra para tu nieto? . 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 El argentino se asusta de la gorra. La cara común de un que tiene este morocho arrepentido. José Noche, se llama a orden a la joda financiada con nuestra plata. José Noche, se llama a orden a la joda financiada con nuestra plata. Cualquier insulto se queda corto con voz rata. Black de alma, culindo leer como te putean todos. Estas como el otro pelotude de arroba Diego Branca, cosa que ponen. Cosa que lo reputean. Ja 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 seguro piensan que todos los culos quieren no escriben. ¡Suscríbete al canal!